Amor, vaya a la tienda y compre algo para el desayuno Amor, pero que se le antoja No se, gordito, lo que sea, tu verás que compras ¿Estás segura? Porque usted es muy complicada y yo a la tienda no vuelvo a ir Antes agradezca que yo no pido a nadie como lo que sea Amor, ya llegué y mira lo que traje ¿En serio? ¿Y usted piensa que con ese pan me voy a llenar? ¡Estoy muy tajaño! Ahora nos toca aguantar hambre Amor, ¿y qué ropa me pongo para esos cumpleaños? Lo que sea, gordo, es una fiesta infantil Amor, es que no sé, no tengo ni ropa No pasa nada, cualquier cosa Amor, amor, ¿cómo quedé? ¿En serio? ¿A usted cómo se le ocurre ponerse eso? Parece un desechable Amor, si estoy lindo, ¿con cuál de estos zapatos cree que quedo mejor? ¡Ay, por Dios! ¡Con ninguno! Porque todos están viejos y me das el favor y se me cambia de ropa ¡Póngate algo más recente! Amor, pero si usted me dijo que me pusiera lo que yo quisiera ¡Pero eso es gusto suyo! ¡Pero eso es gusto suyo! ¡Estoy maluco! Amor, ¿y qué gorra se piensa llevar? Pues no sé, esta me gusta pero la otra me combina mejor Amor, pues póngase con la que se vea mejor Pues yo me pongo esta, me gusta más No, gordo, esa no, póngase mejor la café No, pero ¿a usted quién la entiende? Primero me dice que me ponga lo que yo quiera, después termina escogiendo a usted Entonces no le vuelvo a decir nada y haga lo que quiera Ah, bueno, mejor ¿Y usted por qué se echa ese perfume si sabe que me marea y no me gusta ese olor? ¡No más! ¡Ya me tiene aburrido! ¿Quiere que haga lo que usted diga y sabe qué? Si no cambio, me voy de la casa No, amor, no me dejes sola, yo cambio Ella es tan bella, sí, como una estrella, sí Es una mujer perfecta para mí Amor, ¿necesita ayuda? No, ya casi acabo, gracias Ah, bueno, amor, voy a seguir viendo el tele Haga el favor y me ayuda, no mira como estoy ya tareada Y usted ha echado ya en la cama como una vaca haciendo nada Pero si le acabé de preguntar y usted me dijo que no Pues aquí se hace lo que yo diga y punto final Con razón su mamá quería que se fuera a la casa A usted no se la aguanta, espero a nadie ¡Suscríbete! ¡Grathias! Gracias por ver el video.